¡Huuuy! ¡Hole! Bueno, no voy a decir la frase de hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo porque hace bastante tiempo que no estoy subiendo vídeo ¿Por qué? Porque como sabéis he empezado a estudiar y sí que me gustaría en breve volver, así que os lo informo ya que en breve quiero volver con algún formatito de los que nos gusta a todos de rollo pues muy conectados, algo así, pero no sé el qué La cosa, ¿por qué he subido vídeo? Pues porque quiero enseñaros algo muy guay que os va a encantar sobre todo, os va a encantar por muchos motivos y uno de ellos es que hay un premiazo que vais a flipar La cosa es que si me seguís con mis redes sociales, sabréis en Instagram en mi Instagram, arroba uyalbert, sabréis que he subido un reel un reto que os he propuesto ¿Quién me ha propuesto este reto? Minuets Y es que resulta que hoy vamos a bailar porque es lo que a mí se me da bien pero cada uno, oye, por lo que se le dé bien Así que sí, este es un vídeo tutorial para aprenderos mi baile, mi reto Pero antes que nada, ¿qué es Minuets? Son unos snacks que aviso, de verdad, porque es que si no, yo no lo diría pero unos snacks... Está el pizza y está el roll En fin, solo os digo que justamente está aquí la de la limpieza de la casa y le he dicho, Elvira, pruébalo porque justo me estaba comiendo uno antes y digo, pruébalo Ay, ¿esto qué es? Tío, pruébalo Lo ha probado y es que me ha hecho muchas gracias su cara porque ha hecho Hostia, ¿pero esto dónde lo vende? Que le ha encantado, vamos La cosa es que Minuets quiere ver vuestra forma original de comeroslo Pero ¿cómo? Con lo que mejor sepáis hacer En este caso mío es bailar Así que mi manera de comerme los Minuets es bailando Para que veáis Enfocado Con su salami, su queso Bueno La cosa es que han lanzado un reto ¿Qué tenéis que hacer? Subir un vídeo con estos dos hashtags Minuets Pizza, Minuets Roll Y mencionándonos a mí Porque yo quiero veros a todos Y también mencionando a la Minuets ¿Qué tenéis que hacer? Como os he dicho antes Comeroslo de la manera más original que sepáis Con lo que se os dé bien Ya sea dibujar, cantar O aprendiéndoos esta coreografía Que es este reto que yo os he lanzado Que voy a enseñaros a continuación Un premio ¿Cuál es el premio? Es que yo no me puedo presentar Oye, yo no me puedo presentar a esto Un patinete eléctrico Es que ya solo por eso yo ya O sea ¿Qué más queréis? Así que empezamos con la coreografía Que he subido estos días a mi rey Para que la bailáis Y me mencionáis y todo eso Pues oye, pues igual sois los ganadores del concurso No sé ¡Empezamos! Vale, es muy importante que calentéis un poquito antes Y que bebáis agua para estar bien hidratados Antes de empezar Vamos a voltear esto Para que lo veáis a modo espejo Por tanto, si levanto esta mano Vosotros también tenéis que levantar el mismo lado Y es la derecha Esta es la derecha Esta es la izquierda La canción dice Minutes roll Minutes pizza Listos Hasta que no dice listos No empieza el baile como tal ¿Vale? Desde el principio Podéis hacer lo que queráis Original Yo por ejemplo me lo abro Lo saco ¿Vale? Cada uno como quiera Justo antes de decir listos Empezamos Con el brazo estirado Y la mano esta Ta 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 Como te vas a tirar los dados Pues lo mismo ¿Vale? Paso típico De ahora Boom Yo lo uso Como estoy cerca de la cámara Lo uso para irme atrás Y me quedo Cuando dice listos Nos ponemos aquí En el medio Vamos a la derecha Y repetimos Izquierda arriba Es como un triángulo Aquí Adelante A un lado Y vuelvo Al punto inicial Adelante A un lado Y vuelvo Con vuestro rollazo Hey Boom Hey Hey Boom Hey Yo lo que hago es coger Me pizza en la mano Y lo que hago es Empiezo aquí con la izquierda O sea con la mano izquierda Boom Voy al otro lado Cambio Hey 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 Lo cambio de mano Pero cada uno Si me sorprendéis Pues haced lo que queráis ¿Vale? Entonces de aquí Lo que hago es Me voy atrás Con la izquierda ¿Vale? Hey Y vuelvo Me tiro más atrás Porque me veis bien Boom Y vuelvo Un rebote ¿Vale? Y lo uso para Agargar La pizza Y Ja Comérmela ¿Por qué? Porque dice listo Para comérse Y hacemos Para comérse ¿Vale? Ahora he cogido uno Que está cerrado Para no estar aquí Soltando migas Ya tenemos esto Y hace Roll Pizza Y en el roll Hacemos un roll Codazo Con la derecha Y Alargamos Boom Y Eso es Roll Pizza Esta es la derecha No, vamos para la izquierda Boom Y de aquí Manos aquí Manos aquí ¿Vale? Esto es como Tengo el flow Tengo el rollazo ¿Sí? Y vamos para la derecha Primero Boom Para la izquierda Y aquí Chuk Chuk Estamos aquí Para irnos Derecha Izquierda Y enlazamos Y enlazamos con el Wave Para la izquierda ¿Vale? Empieza con la derecha Manita Y ¿Qué hago yo aquí? Un truquito Que hice en el vídeo Y es que de repente Parece que no tenga nada En esta mano Y de repente Hago así Y aparezco con el Y aparezco con el roll En la mano ¿Qué hice? Me puse aquí Un trípode Con el roll apoyado Y entonces cuando hago así No se ve Lo cojo Y aparezco ya Con el roll en la mano Pero bueno Cada uno Que se lo haga A su forma original Es que no tenéis que hacerlo igual La cosa es que de aquí Hacemos el Wave Y entonces como un robot Porque la canción es muy eléctrica Muy robot Estamos apoyados Sobre la pierna izquierda Y lo que hacemos es Cambiar Como si estuviésemos En una plataforma Que va tirando Pues igual ¿Vale? Entonces de aquí Giro Y lo quedamos de frente Para hacer Uno Y Dos ¿Vale? Ese es el paso típico Pero entre medias Hasta llegar Lo que hacemos es Boom Y Muy estirado Robot Boom Y Si estamos aquí Levanto la derecha Izquierda Entonces hacemos la izquierda Arriba para Boom Un pequeño rebote Y el final Como tú quieras Yo lo que hago es Onda Y Y como tengo El roll en la mano Lo que hago es Monaderlo Y disfrutarlo Cada uno Como queráis ¿Vale? Vamos a hacerlo todos juntos Y Empezamos Libre 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 Y empieza Trac Atrac Hey Un Y Hey Un Y Hey Atrás Mueldo Mueldo Pizza Hey Boom Hey Onda Ja Vuelvo Robo Y Reboto Boom Boom Lo que queráis para acabar Venga Vamos a hacerlo a tiempo ahora ¿Vale? Va rapidito Y Empezamos Hey Hey Y empieza Y Para atrás Boom Ja Derecha Izquierda Y Mueldo Ja Roll Pizza Y Hey Hey Wait Y Tu Tu A Boom Ja Si o no Ha salido bien O que O metedlo de preocupar Yo creo que ya lo tenéis ¿Vale? Si no como es un vídeo Podéis echar para atrás Todas veces que queráis Y Ya sabéis que lo tenéis A modo espejo Que es facilito de aprender Y ya está ¿Vale? Voy a hacerlo con música Para que lo tengáis Y nada Espero ver vuestros retos Allá vamos Y hasta aquí La clase De hoy Así que nada chicos Espero ver vuestros retos Muy pronto Acordaos de subirlo Con el hashtag Mencionarme a mi y a minuets Y mucha suerte Para todos Porque ese patinete Si no lo queréis Me lo pido yo Adiós